¿Qué pasó? Los González y los Maldini... Casi la linchan. ¿Lincharla? Mejor lo hubieran torturado para que nos diga dónde tiene a Gladys. Y de pronto, Teresa... Empezó a gritar, y luego tu hija... Y las dos querían agredirme, fue horrible. Pero felizmente viniste tú, mi amor. Y le cerraste la boca a todos. Mi amor, ya no podemos seguir viviendo aquí. Tenemos que irnos, por favor. Vámonos. No te preocupes, no te preocupes. Apenas aparezca Gladys, nos mudamos para siempre, ¿sí? Ay, casi me olvido. ¡Vámonos! 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 Ahora sí Hora de desaparecer ¿Hola? Hola, mi amor ¿Todo bien? ¿Vas a algún lado? Sí, sí, sí Voy a ir al gimnasio Voy a hacer un poco de ejercicios para desestresarme Voy a volver en una hora, ¿sí? ¿Por qué estás escapando? ¿Qué dices? ¿Qué le has hecho a Gladys? Esta conversación ya la tuvimos ¿Y por eso sales corriendo de la casa con una maleta? Las calumnias de esta gentusa ya te contagiaron ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¡Yo no hice nada! Chau! Chau! Chau. ¡Gracias!